¡Suscríbete al canal! Por mucho que se exija no alcanzarán estas vigas Jamás en su vida sonarán como nosotros Esos raperos de la escena timlan como esos parrantes Y suena la trunfela, se imagina el problema cuando nos tengan delante Hacemos competir de manera formidable Formados por una escuela de no temerle a nadie Vamos en busca de ver aquello que otros no ven O de venderle la idea de noventeros con nivel Ven como hacemos barras que rompen barreras Y barren carreras de aquel que se planta con mis pelas Y escupe buenas letras Rumpelas, rumpelas Quien vacía botellas para llenar libretas Rumpelas, rumpelas Quien está en la casa y escupe buenas letras Rumpelas, rumpelas Quien vacía botellas para llenar libretas Rumpelas, rumpelas Venimos a moverte más que un baile moshu Dolores pa' tu cuello si controlo el mic Nacimos con oro a los Jaden Smith Volpeamos como Tyson, nos movemos como Ali Llegamos a romperla como grupos de la SWAT Conectando la perfecta cual sicario taliban Equipo kamikaze como suicide squad A punto de explotar como un loco musulman Nada es casualidad Aquí solo gana el que aprende a perder Si fallas plan A, tenemos el plan B Nos celebra hasta que el partido acabe Verde a los buenos, triunfa a los malos Hoy vamos con la corrupción en la mano Dando a la cara, no le sacamos Lo que tenemos lo hemos ganado Hoy los rumpelas estamos al mando No saquen mierda, están hablando Ustedes pensando, nosotros logrando Nosotros haciendo, ustedes mirando Voy con mis pelas brindando ¿Quién está en la casa y escupe buenas letras? Rumpelas, rumpelas Quien vacía botellas para llenar libretas Rumpelas, rumpelas Quien está en la casa y escupe buenas letras Rumpelas, rumpelas Quien vacía botellas para llenar libretas Rumpelas, rumpelas Tenemos más de un enfoque No solo trap o bomba Tú solo ponnos un ritmo y lo cocinamos en un track A lo Terminator, I will be back Aunque tú prendas el foco Nunca podrás con estos cracks Hay una meta adelante, sin enemigos detrás Los vemos insignificantes, sé que no alcanzarán Quisieron tumbarnos, eso nos levantó más Lo intentó la tortuga y estas liebres no se dormirán Un par de meses en el juego ya lo estamos dominando Dando, de qué hablar con cada letra que vamos soltando Directo a la cima como alpinistas Equipo de la CIA, los mejores tras las pistas Rumpelas va a atenderse en el CD Les estamos dando shots parecidos a Kurt Cobain Está mi equipo listo, estamos buscando al rey Dile control o no basta, a qué hora se ocupan seis ¿Quién está en la casa y escupe buenas letras? Rumpelas, rumpelas Quien vacía botellas para llenar libretas Rumpelas, rumpelas Quien está en la casa y escupe buenas letras Rumpelas, rumpelas Quien vacía botellas para llenar libretas Rumpelas, rumpelas Rumpelas, rumpelas ¡Gracias por ver! 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 Esos rappers son más del montón Aquí ya no existe algún freno No paro hasta ser el primero Vivo pobre pero rico muero Vivo pobre pero rico muero Aquí ya no existe algún freno No paro hasta ser el primero Vivo pobre pero rico muero Vivo pobre pero rico